Hace cerca de 8000 años, imagínense cuántos, muchos alimentos empezaron a domesticarse, no solamente en nuestro país, sino también en diferentes partes del mundo. Acá uno de los alimentos que ha tenido mayor variante o mayores especies en domesticar probablemente es la papa. Sin embargo, hay otros tubérculos y raíces que hoy son parte de nuestra mesa cuando antes pudieron haber sido plantas o alimentos venenosos. Y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en el Yacón, un alimento que el día de hoy es considerado un super alimento, no solamente por su valor nutricional, sino por los efectos que tienen sus constituyentes en nuestras personas, en cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te despegues de este episodio. Nutriagenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Una de las instituciones que debería llenarnos de orgullo y que se encuentra en nuestro país y es una institución internacional, es el Centro Internacional de la Papa. Y hoy tengo el gran gusto de poder contar con uno de sus investigadores, una de las personas que nos permite tener conocimiento científico y de buena calidad, sobre todo, para poder conocer más de estos alimentos y, como les decía, particularmente del Yacón. Hoy está con nosotros el ingeniero Iván Manrique, quien es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene una maestría en mejoramiento genético y actualmente es el jurador responsable de la conservación y estudio de las colecciones de raíces y tubérculos andinos del Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y realmente es un honor tenerte en este episodio. Bueno, Sara, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros coincidimos hace un par de años en un evento y eso creo que facilitó que ahora podamos tener esta entrevista. Así que muy contento de estar ahora contigo y con el público. Mira, una de las cosas que probablemente ocurre es que hayan muchas personas que no saben que existe un Centro Internacional de la Papa aquí en suero peruano. Quiero preguntarte un poco para dar el contexto a la calidad de la conversación que vamos a tener el día de hoy es ¿qué hace el Centro Internacional de la Papa y por qué está en el Perú? Bueno, el Centro Internacional de la Papa, como tú has mencionado, es un organismo internacional que tiene su sede en el Perú. Y la razón por la que tiene la sede en el Perú es porque el centro de origen de la papa está en la región andina y la mayor biodiversidad está específicamente en Perú. Nosotros conservamos alrededor de 4.500 variedades de papas diferentes, alrededor de 2.800 son exclusivamente de Perú y lo que hacemos en esta institución es conservar esa biodiversidad, pero aparte estudiamos esa biodiversidad y producimos tecnologías, desarrollamos nuevas variedades en forma de bienes públicos, que la finalidad es reducir la pobreza, la desnutrición y mejorar la calidad de vida de la población en el mundo. Recordemos que la papa es el tercer cultivo de importancia en el mundo, solamente superado por el arroz y por el trigo, de ahí viene la papa. Entonces, un poco para que la gente entienda, se hace investigación, no solamente para conocer los constituyentes que tiene los alimentos, en este caso la papa, que es de lo que más se viene estudiando, sino también otras raíces y otros tubérculos andinos, pero con estos varios objetivos, poder cubrir de mejor manera las necesidades nutricionales de las personas, pero también generar mejores calidades de cultivo que ayudan justamente los agricultores, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Y yendo un poco ya de lleno a lo que es el yacón, empecemos definiendo, la gente mira el yacón y no sabe si es un tubérculo, si es una raíz, ¿qué cosa es? ¿Dentro de qué categoría entra el yacón? El yacón es una raíz, podemos poner un símil, algo así como el camote o la zanahoria, pero la característica del yacón es, tiene dos características, la primera es de que se come crudo, o sea, no es necesario zancocharlo, uno simplemente pela, la raíz que tiene en apariencia es similar al camote, pero la característica principal del yacón es que tiene un tipo de azúcar que nuestro organismo no puede metabolizar, o sea, no lo puede asimilar, eso quiere decir que endulza, pero no aporta calorías o aporta muy pocas calorías y no eleva el nivel de glucosa en la sangre. Y no se queda ahí, porque ese mismo tipo de azúcar es reconocido actualmente como un tipo de fibra, es una fibra soluble, se conoce con el nombre de fructoligosacarios, para abreviarlo, FOS. Aquí en adelante cuando conversemos sobre este azúcar vamos a decir FOS. Ahora, esta raíz, digamos, se va poniendo de moda o se va siendo conocida de un tiempo a ahora, y en realidad hay que decirlo, ha sido o se da a conocer gracias a los estudios que hacen ustedes en el Centro Internacional de la Papa, pero esto tiene ya un uso tradicional. ¿Desde dónde viene el origen, el consumo de yacón en nuestro país? Bueno, el yacón, al igual que otros cultivos como la racacha, la jipa, la mauca, la maca, hasta hace unos años, eran cultivos que estaban, digamos, desconectados de los mercados formales, hasta que se empezó a rescatar, a revalorizar estos cultivos, y en gran parte el Centro Internacional de la Papa ha contribuido a esto. Es que desde el año 2000 nosotros empezamos a investigar el yacón, de una manera ya científica. ¿Pero por qué lo investigan? ¿Qué les llamó la atención del yacón que dijeron, bueno, oye, acá hay algo, vamos a investigarlo? Sí, básicamente lo que hemos hecho es validar el conocimiento tradicional. O sea, ¿para qué lo usaban? La gente lo usaba en las faenas campesinas para no deshidratarse, para evitar los calambres, eso es número uno. Y eso es porque el yacón tiene un alto contenido de potasio. En segundo lugar, cuando tenía problemas gastrointestinales, para poder aliviar esos desórdenes gastrointestinales, consumían yacón. En varias partes también de los Andes lo consumían los diabéticos. Y por último, también en ciertas localidades de los Andes lo consumían para no envejecer. Y la razón de ello es porque el yacón es una fuente muy grande de compuestos antioxidantes. Qué interesante lo que acabas de mencionar, y mientras solas yo tomaba nota de cada uno de los puntos para no perderme de nada. Pero es importante que la gente se dé cuenta que cuando uno investiga, parte muchas veces de este uso tradicional, ¿no? Y luego la ciencia verifica. ¿Es verdad realmente, por ejemplo, por qué ayuda con la hidratación? ¿Por qué el diabético lo consume? Y es ahí donde se van encontrando diferentes componentes a los cuales se le ponen un nombre, si es que no son conocidos aún, o se les nombra con lo que ya uno conoce en la ciencia. Y vayamos primero con esta parte de la hidratación. Ahora que estamos todavía en temporadas de climas calurosos en algunas regiones de nuestro país, ¿cuánto de agua aporta el yacón? ¿De qué manera contribuye con la hidratación? ¿O cómo consume esta población andina para ayudarse a hidratar? Bueno, alrededor del 90% del peso del yacón es agua. Entonces, cuando una persona come yacón fresco, básicamente lo que está haciendo es hidratarse. Masticarlo. Masticarlo. Se come como una manzana. Entonces, es sumamente refrescante, pero aparte está aportando mucho potasio. Entonces, por ejemplo, para los deportistas de élite normalmente recomiendan comerse una banana o un plátano porque justamente tiene alto contenido de potasio. Bueno, el yacón tiene tanto o más potasio que un plátano. Y me pongo a pensar entonces, teniendo esta característica, es uno de los alimentos que estaría muy bien recomendado, por ejemplo, para pacientes que tienen hipertensión arterial, para pacientes que tienen incluso problemas de sobrepeso, sería una excelente alternativa. Pero también has mencionado algo que seguramente va a llamar la atención de las personas que nos están escuchando. Cuando tú hablaste de los azúcares y que estos no se metabolizan, dijiste, bueno, y no tiene calorías. ¿El yacón está libre de calorías? No tanto es así, sino que el componente principal del yacón es ese tipo de azúcar que no podemos metabolizar. Estos FOS que había mencionado hace un rato. Pero si bien es cierto, nuestro organismo directamente no lo podemos metabolizar. Llegan intactos a la última porción del intestino grueso, que es el colon. Y ahí la microbiota intestinal, la flora benéfica de la microbiota, específicamente hay dos tipos de bacterias, lactobacillus y bifidobacterias, lo usan como un alimento. Entonces, aportan más o menos 1.000 kilocalorías por cada gramo de fructo oligosacáridos, en comparación del azúcar común que aporta 4 kilocalorías. Entonces, el aporte calórico es muy reducido, pero lo más importante es que no le vea el nivel de glucosa en la sangre. Y dicha esta característica, estos FOS son prebióticos. O sea, quiere decir que son un alimento para las bacterias benéficas de la microbiota intestinal. Vamos a ir dilucidando cada uno de los puntos que vienes mencionando. Si yo, por ejemplo, tuviese la capacidad de poder tomar, agarrar un yacón, o sea, lo pelo, lo tomo, que tuviera una suerte de lentes específicos y quiero mirar a ver qué cosa tiene el yacón. Ya sé que tiene agua, ya sé que tiene esta fibra, ya sé que tiene potasio. ¿Qué más puedo encontrar en este alimento? Imaginemos que quitamos toda el agua. Lo que te queda ahí va a ser más de la mitad, alrededor del 60%, es este azúcar, lo FOS. Después hay un 30% que puede ser fructosa, después sacarosa y una pequeña cantidad de glucosa. Y el resto lo constituyen algo de proteínas, muy poca grasa y algo de ceniza. O sea, eso quiere decir algunos minerales, principalmente potasio. Esa característica hace también que el yacón sea un alimento ideal para poderlo incluir dentro de las dietas para perder peso. Y vamos a ver si, más adelante, a esta pregunta que te voy a hacer, si tiene la capacidad de ayudar a perder peso y de qué manera. Pero antes de llegar a ese punto, hay otros aspectos que has mencionado que son sumamente interesantes y vamos a llegar al tema de los azúcares también. Pero también mencionaste que cuando las personas tenían problemas digestivos, utilizaban el yacón para poderlos aliviar. ¿Te refieres al estreñimiento? Bueno, el estreñimiento es uno. Actualmente sabemos eso, pero también ese es un uso tradicional. Básicamente, para lo que lo usaban era cuando una persona tenía episodios de diarreas. Entonces, consumir yacón para, digamos, aliviar más pronto ese problema. Y, bueno, ahora se sabe que, digamos, los probióticos, que son estas bacterias benéficas, cuando uno, por ejemplo, tiene episodios de diarrea y pierde muy rápido la porción benéfica de la microbiota intestinal, deben recordar varios que a sus hijos le han dado como unas, son como unos sueros pequeñitos para reconstituir la microbiota, ¿no? En el caso del yacón, los fós son particularmente interesantes porque es un alimento que es exclusivo para estas bacterias benéficas. O sea, otro tipo de bacterias, nosotros tenemos en el colon varias bacterias, algunas tienen características dañinas, producen toxinas. Ese tipo de bacterias no consumen fós. Entonces, si tú le das a una persona fós o yacón, lo que vas a hacer es darle alimento a las bacterias benéficas y vas a tener una flora mucho más saludable. Y, bueno, yo puedo continuar ahí hablando sobre los beneficios de consumir fós, que entre los cuales básicamente voy a mencionar y que hemos demostrado con algunos estudios clínicos, es que mejoran la asimilación de calcio, reducen el contenido de colesterol. Como ya había mencionado, también no elevan el nivel de glucosa en la sangre. Y una cosa que nos sorprendió fue que ayuda a bajar de peso. Y estos estudios fueron pioneros, los realizamos aquí en el SIP, en colaboración con una universidad en Argentina. Eso salió publicado hace algunos años. Y eso sirvió como modelo para que en otras universidades se hagan investigaciones similares. Y esto se ha validado con otros estudios complementarios. Qué importante, interesante lo que acabas de mencionar, Iván. Y nuevamente, vamos a ir punto por punto porque hay información tan rica y valiosa que tenemos que dar a conocer a la población, no solamente para que se enteren que existe, sino para que puedan beneficiarse de este alimento y sepan sobre todo cómo hacerlo. Entonces, ahí me voy nuevamente al tema del uso del yacón cuando una persona pudiera estar, por ejemplo, con una diarrea. Nos explicas que estos fósforos son prebióticos que van a alimentar a esta microbiota que está a lo largo del tracto intestinal y por eso nos va a ayudar a recuperarnos. Pero, ¿en qué momento es recomendable consumir? La tradición dice que durante este proceso de diarrea, porque un poquito es contradictorio con lo que los médicos suelen indicar, ¿no? Si hay un proceso de diarrea, quítale toda la fibra. Y más bien, en el uso tradicional se les da yacón, que es fibra, o esta la consumen luego de terminar el proceso de diarrea. Lo que pasa es que hay dos tipos de fibra. La fibra soluble, que es la que estamos hablando. El fósforo es un tipo de fibra soluble que pueden fermentar estas bacterias benéficas. Y hay el otro tipo de fibra, que es la insoluble, que básicamente son las paredes celulares de los vegetales, celulosa y hemicelulosa. Y eso más bien, las bacterias no lo fermentan. Entonces, lo que no está indicado para episodios de diarrea es la fibra insoluble. Insoluble. Pero la fibra soluble, o sea, los fósforos, sí. Y es bien importante que lo menciones, lo reitero, porque a veces cuando uno en el entorno tiene familiares o pacientes que pasan por estos procesos y uno quiere darles, en realidad está tan arraigado algunos conceptos, tienen miedo de comer, ¿no? Y no, la evidencia nos está demostrando que tiene estos prebióticos que lejos de promover la diarrea, más bien va a fortalecer tu cuerpo para que puedas afrontar este proceso de una mejor manera. Otra de las cosas que mencionaste tiene que ver con el uso en los pacientes o personas que tienen diabetes. Y acá hay algo que hay que aclarar mucho, porque hablamos de que uno come yacón y no eleva el azúcar en sangre, pero por alguna razón la gente puede entender de que, ok, no eleva, entonces quiere decir que baja mis niveles de azúcar en sangre, entonces si yo soy diabético y como el yacón es suficiente para que si comí arroz, entonces ese azúcar ya no sube. ¿Qué podemos explicar al respecto? No, no es tan fácil. Digamos, lo que se podría recomendar es si una persona, por ejemplo, quiere comer una fruta, por ejemplo, las uvas son malísimas para una persona diabética porque básicamente es glucosa y eso te dispara el nivel de azúcar directamente en la sangre o quieres preparar un postre y le quieres echar azúcar, lo que puedes hacer es reemplazar una fruta en vez de comer uvas, como había mencionado antes, comas yacón. El yacón es bastante agradable. Si lo pones en la refrigeradora y después lo cortas en rodajas, es sumamente delicioso. O se puede consumir, por ejemplo, lo que nosotros desarrollamos aquí un producto que es el jarabe yacón, que es como un edulcorante y en vez de usar azúcar, puedes usar parcialmente jarabe de yacón para endulzar. Digo parcialmente porque hay que recordar de que tiene fibra. Entonces, si consumes demasiado jarabe yacón, vas a consumir demasiado fósforo y eso es demasiado fibra y hay una, digamos, intolerancia encima de cierto consumo de fibra que depende de las personas, pero encima de 50 gramos de fibra ya pueden aparecer algunos problemas, digamos, de disconfort, de flatulencia, etcétera. Hay que recordar que el requerimiento de fibra general es entre 35 y 45 gramos al día. Cuando tú nos mencionas estos 50 gramos, ¿estás hablando de fósforo o estás hablando de fibra en general? De fibra en general. De fibra en general, correcto. Sí. Esto también es importante mencionarlo y justamente para entender entonces el tema de el yacón y su relación con la llegada del azúcar en la sangre, tiene que ver con que yo como el yacón, tengo este sabor dulce, que además es capaz de endulzar otros alimentos si lo uso, por ejemplo, como jarabe, pero ese sabor dulce, ese azúcar propia que lo confiere justamente estos fós, no va a llegar a mi sangre. Entonces, a pesar de tener sabor dulce, no va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Distinto es pensar que si yo como el yacón, entonces va a bajar los niveles que ya tengo en sangre. Eso no ocurre y es importante tenerlo en claro. Por eso es a veces la gente cree que el yacón va a tratar la diabetes o que va a curar la diabetes o que va a ayudar a bajar los niveles, pero todo depende de la dieta en su conjunto y de buen uso de esos alimentos, incluyendo el yacón. Otra de las cosas que has mencionado y que va en relación de estos fós también es que baja el colesterol. ¿De qué manera puede bajar el colesterol? Bueno, eso nuevamente es un beneficio asociado a las bacterias, a los probióticos que había mencionado hace un rato. ¿Tenemos el mecanismo, o sea, sabemos de qué manera baja el colesterol o simplemente es el resultado que se ha observado en este estudio? Bueno, no solamente es con el yacón, en realidad con fibras parecidas. Hay una fibra parecida que es la inulina. Estructuralmente es casi lo mismo que los fructooligosacarios. Es algo que existe bastante evidencia científica. Nosotros lo hemos encontrado para el caso del jarabe yacón y después lo han reportado en otros estudios científicos. El mecanismo exacto no lo recuerdo, ¿ya? Pero tiene que ver con que cuando las bacterias fermentan los fructooligosacarios, el pH, la acidez a nivel del intestino baja y eso ayuda a mejorar la asimilación de calcio. No sé exactamente cómo es el mecanismo, pero va por ahí. No recuerdo, mejor dicho. Muy bien, excelente. Pero lo cierto es que la evidencia muestra que un consumo de yacón que contiene inulina, entiendo por lo que me estás diciendo, o no contiene inulina. Es una diferencia muy pequeña. En realidad los foes son cadenas de carbohidratos muy pequeñas que tienen sabor dulce y la inulina son las mismas cadenas, pero de mayor tamaño y son menos dulces. Ya existen en otros cultivos como la chicoria. Claro. Entonces, digamos que estos fructooligosacarios, por algún mecanismo que seguramente vamos a dilucidar en algún momento, puede ayudar a bajar el colesterol también. Y mencionaste otro beneficio que seguramente es fascinante y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres también, de ese uso tradicional de ayudar a no envejecer. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, lo que pasa es que lo que se sabe desde hace un tiempo, se está consiguiendo evidencia de que los antioxidantes lo que hacen es retardar el envejecimiento celular. Y por eso es de que se desarrollan cosméticos, cremas, jabones que tienen antioxidantes para evitar el envejecimiento de la piel prematuro. Entonces, ese es un uso tradicional, consumir yacón. Y cuando nosotros empezamos a investigar en yacón, aparte de los fósiles, lo que encontramos era que tenía una cantidad muy alta de compuestos antioxidantes. Principalmente ácido clorogénico, ácido caféico, gálico. Bueno, esa química es un poco larga. Sí, pero lo podemos explicar rapidito para que la gente lo pueda comprender. Tenemos, por ejemplo, vitaminas que tienen una capacidad antioxidante. Por ejemplo, la vitamina C y la E son las que se llevan la corona en las vitaminas. Nuestro cuerpo, también algunos minerales, como por ejemplo el selenio, tiene también una capacidad antioxidante. Y existen diferentes componentes naturales dentro de nuestro cuerpo que tienen un efecto antioxidante y que nos protegen. Sin embargo, cuando estamos siendo agredidos por muchas cosas que nos oxidan constantemente, los mecanismos naturales del cuerpo no son suficientes y consumir antioxidantes se hacen necesario. Y es ahí donde queremos identificar estos alimentos ricos en antioxidantes, que son componentes propios de los alimentos y que tienen este efecto, ¿no? De poder quitar esos radicales libres y evitar que las células se nos oxiden y, por tanto, evitamos el envejecimiento. Y es así como el yacón contiene una variedad de antioxidantes diferentes que tienen nombres raros, pero que tienen un poderoso efecto antioxidante, ¿no? ¿Podríamos compararlo tal vez con es más poderoso que la vitamina C, por ejemplo? ¿Es igual? ¿Tenemos algo que nos pueda permitir comparar qué tan poderoso es su nivel de no oxidación? No, pero lo podemos comparar con algunos otros alimentos, ¿no? Entonces, de lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, tiene una capacidad antioxidante casi similar, digamos, un poco menos que la fresa. La fresa es un berry que tiene, digamos, antocianinas, ¿no? Y una fuerte capacidad antioxidante. Y, bueno, de ahí no recuerdo ahorita con qué otros alimentos, pero sí tiene una fuerte capacidad antioxidante. Claro, sí. Si lo has comparado con la fresa, probablemente esté en la misma categoría y similar seguramente al aguaymanto, a los arándanos, a las frambuesas, probablemente que son poderosos antioxidantes también y que, por supuesto, promovemos mucho su consumo y tenemos que meter esa canasta, el yacón, de todas maneras. Porque va a evitar que suba tus niveles de glucosa en sangre y eso, mira, que no solamente es útil para el diabético, sino también para quien tiene resistencia a la insulina, pacientes con hipotiroidismo, personas que tienen exceso de peso, personas que son súper dulceras y no queremos tener más azúcar en la sangre, por ejemplo. Entonces, la amplitud del uso es grande. Sí, ahí te quería hacer un pequeño comentario porque más allá del yacón, nosotros trabajamos con otras raíces y tubérculos andinos y tenemos específicamente la machua y una machua que le conocen como la machua negra. Esa machua le dicen negra porque tiene tantas antocianinas que parecen negro, el tubérculo de la machua. Y cuando hemos medido la capacidad antioxidante, es equiparable y a veces incluso más alta que los arándanos, que es una de las frutas que tiene capacidad antioxidante más grande. Pero eso no es todo, porque en la misma machua hay otras variedades que tienen una pulpa de color anaranjado, que son las variedades más conocidas, digamos. Esas machas tienen un contenido de betacarotena increíblemente grande. El betacaroteno es el precursor de la vitamina A en los vegetales. Entonces, tenemos también capacidad antioxidante en estos otros cultivos que definitivamente si tenemos que hablar de algo que destaque en capacidad antioxidante es la machua. Pues esperemos que con esto que acabas de mencionar, la gente que todavía no ha probado la machua, vaya, la busque, la ubique y la prepare también porque es un gran alimento y por supuesto que vamos a tener oportunidad de seguir conociendo más de nuestras raíces y tubérculos andinos que tenemos tanto por descubrir todavía. También mencionaste que en el estudio que presentaron incluso a la comunidad argentina encontraron también que tiene una relación con la pérdida de peso. ¿Qué mala grasa en el cuerpo? ¿De qué manera es que puede ayudar a perder peso? El mecanismo no lo hemos identificado, simplemente hemos visto el efecto y esos efectos se han visto también en otros estudios que se han replicado y bueno, durante un tiempo hemos estado buscando fondos para encontrar y explicar ese mecanismo pero bueno, no es tan fácil conseguir fondos de investigación pero una vez que se dilucide, digamos, el mecanismo podríamos comprender mejor y tener una mejor base científica para decir no solamente mostrar el resultado sino entender cómo es que funciona esto que debería ser lo ideal. Pero en este estudio que mencionas, que de hecho voy a pedirte la referencia para ponerlo al pie del podcast y quienes quieran revisarlo lo puedan hacer ustedes lo que encontraron es que, me imagino que deben haberlo hecho así me corregirás si no ha sido de esa manera, ¿no? Que, digamos, han ofrecido ya con a cierto grupo de personas o han estudiado a cierto grupo de personas y han observado que en el tiempo la incorporación de ese alimento ha contribuido con una pérdida de peso en el tiempo. Sí, te explico de qué se trata. Es un estudio doble ciego. Se hizo con mujeres obesas. Teníamos un grupo, no recuerdo ahorita, era de 30 personas que era el grupo control que se le daba un placebo y otro grupo de 30 personas que se les daba jarabe y acón. Quienes administraban el jarabe y acón no sabían que estaban dando jarabe y acón o el placebo y las que consumían tampoco sabían. Claro, ese es el doble ciego. Es el doble ciego, ¿no? Entonces se dio una dosis de 30 gramos de jarabe y acón por día durante 4 meses. Entonces se midió al inicio del estudio muchos parámetros en la sangre, lo que te decía, colesterol, se midió el diámetro de circunferencia abdominal, el peso, etcétera, etcétera. Lo que se encontró después de 4 meses fue que en el grupo que había recibido el jarabe y acón o había consumido jarabe y acón, se vio una reducción significativa del peso, alrededor de un 12 o 13% de peso, que es bastante. ¿Al cabo de los 4 meses? Sí, al cabo de los 4 meses. Y se vio también que una mejor asimilación de calcio, un menor contenido de calcio, pero sobre todo reducción en colesterol. ¡Wow! Sí, pero la respuesta fue dramática. Ahora hay que considerar que el estudio fue hecho en mujeres y en mujeres obesas. Ahora, ¿y a esas mujeres se les hizo algún cambio en la dieta o la única diferencia fue administrarles los 30 gramos de yacón, de jarabe y acón? Durante los 4 meses eran unas dietas que eran controladas, los dos grupos recibían la misma dieta, y lo único que variaban era el jarabe y acón. ¡Qué valioso ese estudio! ¡Súper valioso ese estudio! ¡Buenísimo! Sí, de hecho, tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Este estudio salió publicado hace algunos años y hay un programa en Estados Unidos sobre nutrición, o ya no existe ahora el peso, pero el que conducía esto era un nutricionista, el Dr. Oz. ¡Claro! Entonces él, en su programa, menciona que ha encontrado la maravilla natural para reducir el peso. Y entonces, en las imágenes muestra la publicación nuestra, del Centro Internacional de la Papa, y él dice que había hecho su propio estudio y que había conseguido resultados en un mes. y salen en el panel ahí con las personas y les hace probar el jarabe y acón, que es delicioso, y con los expertos que invita, explican cuál podría ser el mecanismo para hacer reducir el peso. Y ojo, amigos, a quienes nos están escuchando y viendo en este momento, cuando estamos hablando de un estudio científico realizado por el Centro Internacional de la Papa, estamos hablando de un estudio que tiene solidez científica, que eso es importante tenerlo en cuenta, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me pregunto si este beneficio de reducción de peso se logra solo con el jarabe de yacón, o también si consumo de yacón podría tener el mismo efecto. Habría que hacer un estudio para poderlo definir. Lo que pasa es que, al contrario de la mayoría de frutas, en el caso del yacón, lo mejor es consumir en forma procesada. Y te explico por qué. Cuando uno cosecha el yacón, inmediatamente después hay unas enzimas dentro del yacón que lo que hacen es convertir los fós en azúcares simples. Entonces, después de una semana, ya casi la mitad de los fós se han convertido en azúcares simples. En cambio, si tú cosechas el yacón y lo procesas y haces un tratamiento por temperatura, inactivas esas enzimas y ya los fós van a estar inalterables. Intactos. Intactos. Entonces, en un producto procesado, como el jarabe de yacón, el contenido de fós va a ser estable durante el tiempo que dura, lo que normalmente es dos años lo que puede durar el jarabe de yacón en un frasco de vidrio o de plástico. Súper dato, súper dato. Ahora, del yacón también tenemos las hojas del yacón. Hay diferentes presentaciones en el mercado. De hecho, hay varios edulcorantes que combinan, por ejemplo, stevia con yacón. ¿Qué comentario nos podrías dar sobre el uso de las hojas y sobre el uso del yacón en polvo y también combinado con otros edulcorantes? Ok. En cuanto a las hojas, las hojas en realidad no tienen fructóligosacarios y tampoco hay una tradición de uso. Esto es una innovación que se hizo en Japón hace algunos años porque ellos empezaron a investigar los componentes que tenían las hojas de yacón y ahí encontraron unos compuestos químicos especiales, reciben el nombre de lactonas esquiterpénicas, y encontraron un tipo de lactona que parecía que podía hacer bajar el nivel de glucosa en la sangre porque hicieron estudios con animales de laboratorio a unas ratas que se les indujo la diabetes y se les administraba a un grupo siempre control y a otro que recibían una infusión hecha a base de hojas de yacón. Lo que encontraron fue que estas ratas diabéticas, digamos, casi reconstituían su nivel de glucosa consumiendo esta infusión de hojas de yacón. El único problema, digamos, con esto fue que después se encontró unos efectos tóxicos en las hojas de yacón a nivel hepático. Entonces, ese es un área que todavía requiere investigación porque lo que habría que hacer es identificar el principio activo dentro de la hoja que hace bajar el nivel de glucosa en la sangre y obviamente retirar el que tiene ese efecto tóxico. Es un tema de investigación fascinante, inagotable, exacto. Sí. De hecho, todo esto que estás mencionando es no solamente valioso, sino importante tenerlo en cuenta porque, mira, como bien habías dicho, una de las pocas frutas que debería recomendarse su uso procesado es el yacón por lo mismo que nos comentas si queremos beneficiarnos de estos FOS, ¿no? Más aún si es un paciente con diabetes. Y otra de las cosas que has mencionado que me parece sumamente interesante es que mejora la absorción de calcio. Calcio que hay que tener en cuenta que es muy importante para el crecimiento y desarrollo de los niños. Es muy importante asegurarlo en ciertas etapas de la vida, sobre todo la mujer, cuando está en la etapa del climaterio, que requiere, digamos, mantener estos niveles de calcio circulante, ¿no? De tal manera que todavía tenemos cada vez más fundamentos para considerar al yacón como un superalimento. Sí. ¿Se ha visto algún efecto tal vez negativo, tal vez en niños, en adultos mayores, en mujeres gestantes? ¿O el yacón es un alimento que se puede consumir desde cualquier edad? Incluso desde los seis meses donde uno pudiera buscar prebióticos en la dieta. Mira, no existen ningún tipo de restricciones en los estudios de toxicidad que se han hecho con animales de laboratorio. Unas dosis súper altas utilizando yacón no se ha encontrado ningún efecto tóxico. Todo lo contrario. En realidad, cuando estudias al yacón encuentras estas cosas que te estoy diciendo. Aparte, el jarabe y yacón como tal tienen un índice glicémico bajo, bastante bajo. Entonces, nuevamente, eso es un alimento que es bueno para los diabéticos, ¿no? Ahora, si yo quisiera consumir el yacón fresco, lo pelo, lo corto en cuadritos y lo pongo en una ensalada. A mí, por ejemplo, me gusta mezclar hojas con algunas frutas. Sería una excelente opción. Pero lo que sí se observa es que fácilmente se oxida el yacón. Empieza a tornar un color oscuro. Entonces, uno pregunta, pero si tiene tantos antioxidantes, ¿por qué se oscurece? Bueno, ahí hay que entender cuáles son los mecanismos a nivel químico que se produce la oxidación. Son unos compuestos que se llaman compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes. Pero al mismo tiempo, en la célula hay un compartimento que tiene unas enzimas que oxidan a esos compuestos químicos. Entonces, cuando uno corta el yacón, cuando uno lo parte, uno está partiendo las células y se unen estas enzimas que oxidan a los compuestos antioxidantes. Entonces, es un poco paradójico. Se denegrean, digamos, se pone oscuro el yacón, pero están ahí los antioxidantes. Lo que está afuerita se pone un poco más oscuro, pero los antioxidantes están ahí. No hemos perdido, entonces, esa capacidad. No, no, no hemos perdido. Bueno, acá yo les voy a dar un tip, porque lo he probado y me ha ido súper bien, que lo que yo suelo hacer es cortar el yacón, por ejemplo, en rodajas y rociarle zumo de naranja. Y ahí ya no se te oxida nada y te queda delicioso también, que es una buena alternativa. Sí. Iván, la conversación me queda corta para tantas cosas que quisiera tener contigo hoy del yacón, pero hay muchos otros temas más que estoy segura. Vamos a compartir con toda la gente, sobre todo cuando está basado en investigación de calidad como la que hacen ustedes en el Centro Internacional de la Papa. Yo quiero agradecerte y felicitarte realmente por todo el trabajo que hacen. Yo sé que incluso han hecho trabajos de investigación en diferentes aspectos que han, por ejemplo, podido ayudar a poblaciones que pasan situaciones de hambre muy fuertes, como por ejemplo en África. Y eso es algo que hay que decir, ¿no? Y en otro momento me comprometo para que podamos ver justamente ese banco genético de la papa, que es extraordinario y trabajan muchísimo ustedes ahí. Así que desde acá felicitamos a todo el equipo en el Centro Internacional de la Papa. Bueno, encantado, Sara. Yo feliz de que nos puedas invitar nuevamente. Me he sentido muy cómodo con la entrevista. Y espero que la gente empiece a darle una oportunidad al Yacón, no solamente al Yacón, sino a toda esta biodiversidad de raíces y tubérculos andinos que tienen propiedades sumamente interesantes y ya que en algún momento vamos a poder hablar con un poco más de detalle. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a ti nuevamente, Iván. Les reitero, ha sido Iván Manrique, quien es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en mejoramiento genético. Y actualmente es curador responsable de la conservación y estudio de las colecciones de raíces y tubérculos andines del Banco de Germoplasma del SIP. Gracias nuevamente. Y ustedes, amigos, si es que les ha gustado este episodio, pues no se pierdan los que vienen. Tenemos muchísimo, muchísimo que compartir con ustedes en Nutriagenda. Nos vemos en el próximo episodio. Nutriagenda, con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. ¡Suscríbete!